¡Aquí vamos a dar nuestra salida de conexión! ¡La Baja Madero! ¡Fuera de la Samba! ¡Un grito fuerte! ¡Y ahora! ¡A ver el golpe! ¡Vamos a dar el conteo regresivo! ¡Vamos a salir a la avenida Madero encertada! ¡Nuestra silencio! ¡Aquí vamos a dar la salida de la Samba! ¡Venga el cuello para nosotros! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, diez, dos, uno! ¡Vamos a darle del cuidado! ¡Apa! ¡No! ¡Aaú! ¡Aaú! ¡Avance lentamente! ¡Despacios! ¡Vamos! ¡Avance lentamente! ¡Vamos! 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 ¡Primera línea! ¡Primera línea! ¡No la ropa! ¡Primera línea! ¡Vámonos! ¡Primero línea! ¡Primero functionen! ¡Sólo United! ¡Primero load de clubes! ¡Primerogrid! ¡Avance! ¡Primero fila! ¡Avance! ¡Primero fila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por esperarnos! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta caminata es la Morelia que se realiza aquí en la ciudad de Morelia. Y en un momentito nos volvemos a conectar. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Avanche! Oyes aquí como los zombies están invadiendo la ciudad de Morelia en este momento. Están circulando por la avenida Madero. ¿Quién es usted? Yo soy Dostak Moreno, organizador general del zombie group Morelia. ¿Cuántos están participando? Estamos llegando ahorita el conteo. Al final les daremos el número. Más atrás prensa, denos un poquito más de espacio a partir de ahora. Más atrás prensa, denos un poquito más de espacio a partir de ahora. Hola que tal, muy buenas noches. Me encuentro en el centro histórico de Morelia donde ha salido la caminata zombie boss Morelia 2018. Hace un momento salió del jardín Morelos en esta noche lluviosa, pero muy nutrida de asistencia, tanto de participantes como público. Ya pasamos lo que es la fuente de las Tarascas y vamos hacia el templo de las monjas para llegar a Catedral y posteriormente a la plaza Valladolid. Vemos que no importó la lluvia, mucha gente se dio cita esta noche para ver a estos zombies que circulan por toda la avenida Madero. No hay tiempo. 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 Me voy a ayudar a apoyar a estos besos. No hay tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!